Atención, ahora podés llevar a la ciudad en tu celular. Búscala como Somos el Trébol en tu Play Store o App Store. Usarla es simple y fácil. El Trébol, gobierno de la ciudad. Gestión Fernando Almada. Una de las mayores preocupaciones que existen en todas las localidades, inclusive en la pequeña, es el problema de la drogadicción y la inseguridad. La inseguridad es una cuestión principal a resolver por el hecho de que cada vez hay chicos de menor edad que están delinquiendo y eso tiene mucho que ver con la droga y con el desembarco de todo este negocio que ocurre atrás, de los robos, de la compra de cosas robadas. Bueno, nosotros en realidad lo que vamos a hacer es un trabajo con la fuerza policial, vamos a hacer un trabajo legislativo importante para saber de qué, dónde enfocar, digamos, las cuestiones legales y por supuesto a través de la justicia que tiene que ser mucho más eficiente y expeditiva en los casos en los cuales los robos y demás se tienen que detener a la brevedad. Nos encontramos en todas las localidades, sobre todo en las pequeñas, que la cantidad de efectivos policiales son pocos. Si existe un accidente, la localidad queda prácticamente sin policías en la zona urbana. Entonces todo eso hay que corregirlo. Creo que... ¿Un viejo tema? Es un viejo tema, pero que hay que resolverlo. Los viejos temas son los más urgentes. ¿Por qué? Porque la sensación de inseguridad que tiene la gente, que antes pensaban que eran en las ciudades grandes, ya se trasladó a los pueblos. Y vemos muchos inconvenientes respecto a esto y por supuesto las familias ya que antes se iban y dejaban las puertas abiertas ya tienen que ponerles pasadores. Educación en la provincia de Santa Fe y también volcado a lo que es el departamento de San Martín. Sí, bueno, implica una renovación bastante interesante en lo que es educación. Hoy realmente todo lo que se habla con respecto a calidad educativa es una gran mentira. Entonces transformar eso, que cuando hablemos de inclusión educativa realmente estemos hablando de políticas de inclusión que generen una transformación y no que el chico termine siendo alguien que esté sentado en un banco y todo el esfuerzo parta del docente, sino que tienen que ser cuestiones de gestión del Estado. En el departamento de San Martín tenemos algunas cuestiones particulares que es una escuela de enfermería que no tiene ningún tipo de reglamentación aún y que AMSAF está haciendo una lucha bastante interesante al respecto. Tenemos, por una cuestión provincial, la no creación de cargos. Entonces en la escuela donde yo trabajo hay aulas de 50 chicos en un nivel secundario con 7 primer años, dado que la educación secundaria es obligatoria. Tenemos hacinamientos en muchas escuelas de la localidad y desmembramientos de otras o traslados de cargos de algunas escuelas y a lo mejor tenés 30 chicos en un lugar y tenés 5 en otro. Entonces hacen que ese cargo se vaya y el docente pierda en cierta forma su estabilidad. Si bien no pierde su estabilidad laboral tiene que empezar a viajar, tiene que trasladarse. Tuvimos la posibilidad de elegir una escuela y eso no sucede más. Entonces las partidas de todo lo que es jornada ampliada no está llegando. Entonces las escuelas están padeciendo ese desabastecimiento. Depende exclusivamente de las cooperadoras. Entonces hay muchas cosas que sentarse a charlar. Estamos en el medio de la transformación de una ley de educación también. Entonces es una ardua tarea la de María Eugenia en cuanto a educación para empezar a hablar de números reales. Entonces la transformación es a partir de ahí. Le pedimos a todos los habitantes del departamento es que a la hora de elegir un candidato que vean lo que son las propuestas, qué piensan realmente hacer, que los nuestros no son contenidos vacíos, muy por el contrario. Pensamos que esta transformación de la provincia tiene que repercutir y mucho en el departamento y por eso quien acceda al Senado tiene que garantizarle a cada uno de los vecinos que todo esto va a ocurrir. Y vamos a hacer muchas cosas. El compromiso con María Eugenia que seguramente va a ser la gobernadora de Santa Fe es muy grande y creo que en poco tiempo se van a ver los resultados.